Vamos a proceder a estimar o traer de los sitios donde lo hayamos hecho los indicadores de valor, que son el retorno sobre el capital invertido lo que aquí estamos llamando EVA porcentual que es dividir el EVA entre el capital invertido del periodo anterior que no es otra cosa que el ROIC, el retorno sobre el capital invertido menos el WAC el costo de capital y otro que no habíamos calculado previamente que es el flujo de caja libre porcentual que no es otra cosa que dividir el flujo de caja libre entre el capital invertido del periodo anterior todos estos indicadores, vean ustedes, están siendo divididos por el capital invertido con el propósito de poderlos comparar esta última cifra del flujo de caja libre porcentual no es otra cosa que cuando hacemos el álgebra que el retorno sobre el capital invertido menos el crecimiento del capital invertido cuando esto es positivo esta diferencia tenemos por supuesto un flujo de caja libre positivo que nos demuestra que la compañía está generando un retorno superior a el crecimiento de su inversión neta veamos entonces de donde traemos o como calculamos estos resultados ya tenemos el retorno sobre el capital invertido que simplemente debemos traer de la celda donde fue calculado previamente también tenemos el EVA el EVA porcentual que es la diferencia entre el LOIC y el WAC también lo tenemos calculado aquí eso habíamos calculado los últimos tres periodos y nos queda faltando la división entre el flujo de caja libre que había sido calculado en diferentes formas previamente y lo dividimos entre el capital invertido del periodo anterior usemos este valor de aquí estos ya son estos valores simplemente los copiamos hasta el periodo final vemos que el ROI mejora pero luego cae un poco el ROI que es inferior consistentemente al costo de capital lo cual quiere decir que la empresa no agrega valor mejora un poco la condición y aquí tenemos que el flujo de caja libre que la compañía produce es mayor a la tasa de crecimiento del capital invertido sobre todo en estos últimos dos periodos con esto ya hemos calculado los indicadores de valor agregado nos vamos a mover a los pocos indicadores de crecimiento que vamos a calcular aquí unos es el crecimiento de las ventas el otro es el crecimiento de los costos de ventas un indicador que mira que tanto crecen más las ventas sobre los costos de ventas estos que tenemos resaltados en amarillo que nos parecen más valiosos y por último por supuesto el crecimiento de la venta veamos entonces las ventas las vamos a calcular anuales para que tenga sentido entonces como estamos hablando de ventas trimestrales debemos sumar las ventas de los últimos cuatro periodos estamos aquí o sea que serían la suma de estos valores cuatro valores dividido entre la suma de las ventas de los cuatro trimestres anteriores a lo cual le restamos uno entonces esto nos ha crecido al 366 este mismo cálculo lo realizamos para los egresos o costos de ventas como son negativos pero además están continuando en el modelo en la línea siguiente entonces lo único que debemos hacer es copiar la fórmula acá abajo nos da 362 un poquito inferior y esta última esta siguiente razón financiera nos permite comparar qué tanto más creció la venta sobre el costo de ventas veamos entonces simplemente esta es una división entre el crecimiento de las ventas menos el crecimiento en el costo de ventas sobre el valor absoluto esto hace esto corrige el hecho de que a veces no crecen sino que decrecen nos permite el análisis en todos los casos sobre el crecimiento perdón el valor absoluto del crecimiento de ventas entonces como vemos ahí esto que quiere decir que las ventas crecieron en 1.30% más de lo que crecieron los costos de ventas lo cual es positivo veamos qué sucede en el siguiente periodo donde se ve casi igual los números pareciera que este número el crecimiento de las ventas es un poco superior al del costo de ventas y veamos en el último periodo se vuelve a mejorar la condición las ventas crecen más recuerden son datos anuales que los costos de ventas exceden el crecimiento en un 5% y finalmente vamos a calcular el evita el crecimiento del evita lo mismo la suma de los últimos cuatro evitas 1, 2, 3, 4 evitas divididos entre los evitas del periodo anterior suma de los cuatro evitas para hacerlo anual creo que no me tomó la división vamos a correcto ahora sí hacerlo y le restamos 1 entonces esto nos da 3, 97 el evita creció un 3, 97 y 4, 17 un 3, 28 entonces estas son medidas de crecimiento que son importantes para observar cuál es la dinámica de la evolución de las ventas los costos de ventas y el evita entonces con base en esto nos devolvemos a nuestro modelo ya aquí habíamos colocado que eran cálculos anuales para que tuvieran un poco más de sentido ahora vamos a recalcular los indicadores o múltiplos de mercado ya habíamos calculado previamente una medida sencilla que era digamos estimar la relación precio-ganancia y la relación market-book por trimestres simplemente multiplicándola por 4 ahora vamos a mejorar este indicador haciendo lo mismo que hicimos con los indicadores de crecimiento que era utilizar los últimos datos que incluyen los 4 periodos del año veamos tenemos ya el precio que habíamos traído previamente y vamos a calcular el indicador como el precio lo vemos ahí dividido no entre las ganancias por acción del último trimestre sino de la suma de las utilidades el último trimestre el último año perdón como este dato no lo tenemos calculado tenemos que sumar las ganancias de los últimos 4 trimestres estas 4 las dividimos entre el número de acciones es una cifra que conocemos que es 460 millones de acciones vamos a buscarla la tengamos reportada aquí los 460 millones y con eso ya hemos calculado la relación precio ganancia utilizando los datos anuales esto nos da 2307 que era lo que estábamos reportando previamente lo copiamos y este dato ya nos permite un análisis un poco más de largo plazo 23 16 17 ha bajado el múltiplo de 23 a 16 aquí se recupera un poco si lo comparamos con el cálculo trimestral que habíamos hecho fíjense que este cálculo es 31 11 17 es parecido pero por supuesto el que acabamos de hacer es mejor y finalmente nos vamos al cálculo del precio sobre el valor en libros de la acción este es anual también no hay que hacer ningún cambio porque ambos son digamos datos que no están afectados por el hecho de ser trimestrales esencialmente esencialmente este es el mismo que habíamos calculado previamente 1.35 no hay que hacerle nada copiamos acá 1.14 y 1.31 vemos que también bajó el múltiplo estaba en 1.35 bajó a 1.14 y se recuperó a 1.30 con esto hemos terminado la revisión de todos los indicadores recortemos tenemos indicadores de liquidez que miran que tanta capacidad tiene la empresa de cubrir sus pasivos de corto plazo los indicadores de actividad que tan rápidamente digamos se recuperan las inversiones en capital de trabajo o digamos que tantas ventas producen los activos todas las de endeudamiento que tanto es que tan importante es el pasivo con respecto a los activos la concentración también por supuesto la cobertura de intereses uno de los indicadores fundamentales para evaluar la capacidad de endeudamiento tenemos todos los indicadores de rentabilidad y de margen los más importantes el ROE margen evita y el margen de ventas los indicadores de valor agregado finalmente unos indicadores de crecimiento y un par de indicadores de múltiplos de mercado con esto hemos terminado esta serie muchísimas gracias por su atención y